¡Suscríbete! ¡Con los conjuntos! Comenzamos con River Rose Quien nos envía dos increíbles conjuntos para el SAI masculino Comenzamos con su guerrero tranquilo Que así se llama Un personaje con estilo oriental Con ese kupau Me recuerda a varios trajes de Mortal Kombat Sin duda es un super atuendo de gran estilo Y con ese aspecto oriental Sin duda el mejor sed de habilidades sería cuerpo a cuerpo Tanto en el modo fotografía como en combates en línea Por la elección de colores de River Mi transformación favorita sería Para el conjunto sería el Super Saiyan Blue o el Blue Evolution Continuamos con el Peleador Brutal Que me recuerda por el nombre al meme de Brutal Pero por su aspecto rudo Me recuerda a esos personajes de película de acción de los 80's No parece un protagonista Pero sin duda es de esos personajes memorables Que se sacrifican por el equipo Me gusta mucho su diseño Cuanto resalta con el Super Saiyan Ya sea el normal o la fase 3 Un conjunto tremendo y los mismos Para crear ambos conjuntos Son los siguientes Fer07 fue el autor de otros dos conjuntos Comenzando por Zunamek Sin nombre Pero que por su elección de colores Mi personaje luce de un color tan peroneta Tan oscuro Que parece película de Netflix No me molesta en absoluto Ya que creo que lo hace lucir intimidante Parece el monstruo de una película de terror Esto más cuando se hace gigante Sin duda luce intimidante Y no es un personaje con el cual quieras meterte Creo que cualquier serie de habilidades le quedará bien Pero realmente no se lo usará el Namekuseji El siguiente conjunto se llama Traje de entrenamiento Debo admitir que no parece un aspecto de entrenamiento Pero eso no es algo malo Este conjunto para la serie femenina Es hermoso Precioso Parece una guerrera de fantasía Ya sea de las amazónicas De las arturianas La verdad no sabría describirlo Al verla veo un personaje místico De alguna cultura guerrera Pero no se hay allí Más bien más mitológico Algo más de elfos Tipo el señor de los anillos Un conjunto increíble El mismo para crear ambos Son los siguientes Israel Palomar Es quien envía El siguiente conjunto Para el salín masculino De nombre Luchador de Vero Este conjunto utiliza Aspectos de distintos personajes Para crear una amalgama de poder El pecho de Gogeta Le muestra poder Sus botas y pantalón rudeza Puede llegar a considerarse Una versión alternativa De la fusión por danza La verdad es que Es un conjunto muy versátil Pues cualquier transformación Le queda bien Y lo mismo pasa Con el ser de habilidades No me veo usándolo Porque no uso el salín masculino Pero sin duda Se vería increíble En mi Riscali El conjunto para crearlo Es el siguiente Fagundo Rajal Cuyo nombre suena Medio árabe o alemán Fue quien envió Este conjunto Para la salín femenina De nombre Salina del universo 6 Un nombre sencillo Que combina con su conjunto Ya que como en otras ocasiones Es en la sencilla Es donde radica La genialidad del conjunto El mismo es súper fácil De armar De hecho hace lucir Bastante atractivo A la serien febrina No lo sé Como una guerrera Se me asemeja A lo que sería Una influencer De esas que salen En Instagram Pero versión Saiyajin del universo 6 Ya que literalmente Enseña la cola Chiste malo Pero de verdad Me encantó El conjunto El mismo para crearlo Es el siguiente Por último Antes de pasar A los tres mejores Tenemos a Fabián Con su conjunto Para el serien masculino Llamado Héroe reencarnado El mismo me encanta Porque me lo figuro Como uno de los personajes De la saga del otro mundo Aquel que dijo Que fue un héroe Hace tanto tiempo atrás Salvando su planeta Sé que menciono Mucho esa saga Pero esos conjuntos De colores Tan vivos Y diversos Representan perfectamente La misma Y a mi Me encantan Creo que la mejor Transformación sería La fase 3 Pero eso si Todo tipo de habilidades Le quedan maravillosas Sin duda Donde más destaca El conjunto Es en el modo fotografía Pero también sirve Para compartirse en línea El conjunto para crearlo Es el siguiente Interrumpo rápido Para decirte Que puedes unirte Al maravilloso Discord Del canal Donde tenemos La mejor comunidad De dinámicas Para que pueda salir En los videos También que me puedes Seguir en Twitch Donde hago directos Todos los martes Y viernes Ahí jugamos Muchísimos juegos Entre ellos Fortnite Y ya que lo mencionamos De favor usa Mi código de creador El Rascali En la tienda de Fortnite Eso me ayudaría muchísimo Fer Rodríguez Fue Fue Quien se lleva El reconocimiento Por enviar El tercer mejor conjunto De este capítulo De nombre El Saiyajin Asesino Maestro Tiene un aspecto Lúgurbre Por esos colores negros Su semblante Sombrío Con varias habilidades Esto se nota Mucho más Con el modo Beast Con esos ojos rojos Y sonrisas Denembrosas Sin duda Luce como El asesino Saiyajin Predilecto Me gusta mucho Como se ve Con habilidades Cuerpo a cuerpo Y aunque destaca Perfectamente El modo fotografía Estoy seguro Que más de uno Lo usará Para combates En línea El conjunto Para crearlo Es el siguiente El meteorito Neta Así se llama Envía este Impresionante conjunto Que se queda Como el segundo Mejor conjunto De este capítulo El mismo Se llama La Saiyajin Del desierto Y debo admitir Que se lleva Este lugar Porque es más Versátil Que los otros Ya que Sin importar La transformación Esta combina Con todo Desde Super Saiyajin El Blue El Beast O mi favorito El Dios Rojo Ella luce Como una verdadera Habitante del desierto Que se gana la vida Peleando Como cazar recompensas La verdad La historia Se le pueden inventar Muchas Por eso mismo Aclaró Su versatilidad Y asombrosa belleza Que hace destacar Mirr Scali Como ningún otro Conjunto Ha podido Me impresiona También lo sencillo Que es de crear Aunque un poco complicado La verdad La única pieza cara Sería la de Bérgamo De ahí en fuera Es un conjunto Super práctico Y el mismo Para crearla Es el siguiente Y el mejor Conjunto Por el día De hoy Es enviado Por Edilara Este conjunto Comparte algunas Características Con el tercer Mejor conjunto Es para la serie Infamina De nombre Demonio Blanco Es épico El modo Beast La hace destacar Como una verdadera Demonio De anime Luce intimidante De una obra Poderosa Pero sobre todo Épica Me sorprende Lo bien que combina Con el Beast Y con habilidades Basadas en Rafa de Ki Sin duda Uno de los mejores Conjuntos Que ha usado Mi Riscali Tanto por sus colores Como por el simple Diseño De las prendas Apenas empezamos Temporada Y ya se convirtió En uno De mis más Favorí El conjunto Para crearla Es el siguiente ¡Gracias!